¡Suscríbete al canal! 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 Michael Enrique Muchas gracias por el distrito Gracias Michael Con las 50 estrellas ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Vaya! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Eso. Se viene más cariño. ¡Esto! ¡Felicidades para los novios! ¡Qué alegría ver a mi familia! Que llegaron a realizar la boda. Felicidades a los padrinos, Marcial y Mabel. ¡Felicidades para los novios! Y continuamos recepcionando... ...los presentes, de parte de toda la familia que recién han ingresado... ...y han regresado a los recientes años... ...a nombre de Abel De Quichurres. Memoria, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Cuántos! ¡300.000.000! ¡Cuántos regalos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ¡go! ¡Ay, yeah! ¡Bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡La lucha, la lucha! ¡Eso! Y se logra Over Hugo Chávez Ramos Isolda Chávez Roberto Puertas Aguilar ¡Ay, ay, ay! ¡Denis de la Cruz Aquino! ¡Gran Dennis! Saludos con una victoria Ayacua Lázaro Paola Huamán Por supuesto, continuamos En el matrimonio de Abel y Lourdes ¡Bueno! ¡Y salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ahí está toda la familia! ¡Toda la mancha brava! ¡La people, la people! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! Un saludo para la familia Carcha Para mi compadre Abel Dios le llene de bendición En su matrimonio, en su hogar ¿ialan? ¡Oh, no, no! ¡Cuáles! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Há, dóla! ¡Há, ail,kö! ¡ проблем! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Buena era un inventoso! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! 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 ¡Eso! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Baila! ¡Aula, bien! ¡Aula, bien! ¡Qué hermosa! ¡Dale! 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 ¡Ay! ¡La capucha chanca! ¡Eso! 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 para mí, también para él cocinada ahí está toda la familia ¡Eso! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No me busques! ¡Ya no me llames más! ¡Jabel y Lourdes, muchísimas felicidades! ¡Gracias por este presente! ¡Gracias por este cariño! ¡Vamos, vamos a buscar! ¡Salud! Cérdete hasta arriba... ¡Eso! Cérdete hasta arriba... ¡Eso! ¡Para ser llorarte con otro... ¡Conciones vives! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo dicen? ¿Y dónde están esas promesas que decías que me amaban? ¿Y dónde te amabas pensando que me amaban? ¿Dónde están tus mandamientos que nunca me decían? ¿Dónde está las similas? ¿Dónde están tus mandamientos que no se interpretan? ¿Dónde están tus mandamientos que no me decían? ¿O qué murió, no me ab拜aron? ¿O qué estáл aus VERY? ¿Y dónde están esos mandamientos que nunca decían? ¡Esta es la audiencia! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? Ah, ¿quíbran o no hay? ¡Gracias! ¡Abel y Lourdes, bailen por favor! ¡Luego reparten la cerveza! ¡Esta noche es para bailar, para gozar, para la ciudad de Álvarez! ¡Búsquen agua encargada y reparten la cerveza! ¡Aguien! ¡Eso! ¡Júntame la idea de la boda! ¡La rica se abre a su ciudad de Álvarez! ¡Y cheniza del pueblo! ¡Van a bailar! ¡Van a bailar! ¡Van a bailar! ¡El matrimonio de mis amigados! ¡Voy a orimán! ¡Chasis a ti! ¡Voy a bailar! ¡Voy a bailar! ¡Voy a bailar! ¡Voy a bailar! ¡Cuando más piernas! ¡Esta me va! ¡Voy a bailar! ¡Voy a bailar! ¡Voy a bailar! ¡Voy a bailar! ¡Cuando mañana! ¡No me va! ¡Voy a bailar! 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 ¡Bailando! ¡Osando! ¡Bailando! ¡Osando! ¡Una aguacacita! ¡Una aguacacita! ¡Estoy muy veladina! ¡Una aguacacita! ¡Haz con una mañana y ya me va! ¡Estoy muy veladina! ¡Una aguacita! ¡Haz con tu mano! ¡Ay, ay, ay! ¡Haz con el suelo en su lado! ¡Haz con los cristales y nacidas! ¡Haz con el suelo en su lado! ¡Haz con los cristales y nacidas! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bailando! ¡Osando! 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 ¡Bailando! ¡Eso! Mañana cuando me mantienes morando, que tú vas respirando, si no me pago de desampar, de amor, olvídame para siempre. Mañana cuando me mantienes morando, que tú vas respirando, si no me pago de desampar, de amor, olvídame para siempre. ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 Gracias, gracias ¡Felicidades, fíjoles! ¡Gracias! ¡Gracias!